Bueno, en este caso hablamos de un colectivo de Saeta, de la línea Saeta, que trasladaban, digamos, a personas. En este caso hablamos de una mujer mayor que, cuando subió al colectivo, perdió el control aparentemente. Una de las puertas del colectivo tenía abierta. Esta mujer cae y se la traslada en forma urgente al Hospital San Bernardo con un traumatismo encéfalo-craniano grave. Ayer, en horas de la tarde, a las 15 horas, se conocía el fallecimiento de esta mujer. Con esta mujer contabilizamos 196 víctimas fatales a la fecha y recomendar, aunque parezca reiterativo, las recomendaciones de la Policía de la Provincia de Salta, todas las cosas de seguridad, llevar el cinturón puesto, las luces correctas, la velocidad correcta. Si son motociclistas, llevar los cascos prendidos, saber que son dos los ocupantes de las motocicletas, igual que los automóviles, los automóviles que están, deben las personas que van, digamos, los ocupantes, que sean conforme a los cinturones de seguridad que tiene habilitado ese vehículo. Así que bueno, reiterar, porque a pesar, ya superamos los números de víctimas a lo que fue el año pasado y a pesar que sí, es un número, solo es un mero número, pero es lamentar víctimas de distintas familias.